¿Sabías que la escoba que utilizas para barrer tu casa se inventó en el siglo XIX y apenas ha cambiado su diseño desde entonces? En realidad, el invento de la escoba surgió entre los siglos XV y XVI y no era más que un manojo de ramas atadas con las que se arrastraba todo aquello que molestaba. Y desde entonces, nuestra sociedad ha cambiado mucho gracias a grandes revoluciones tecnológicas. Hemos llegado al espacio, inventado internet y ya no limpiamos como lo hacían hace 200 años, o tú continúas haciéndolo. El Roborock H6 es muy liviano y ha sido diseñado para usarse de la forma más sencilla y cómoda posible. Está fabricado con materiales más resistentes y ligeros. Su diseño ergonómico se ajusta a tu mano para hacerlo más cómodo de usar. La libertad de movimientos es otra de las señas de identidad del Roborock H6 que le permite limpiar donde se le necesite tanto dentro de tu hogar como en tu coche. Esta revolución en los sistemas de limpieza del hogar permite que el Roborock H6 pueda aspirar sin descanso durante 90 minutos. Su batería de polímero de iones de litio se ha diseñado para durar más tiempo sin degradarse. Uno de los principales problemas de las escobas es que el polvo y la suciedad se arrastra de un lugar a otro haciendo que las partículas queden en el ambiente. Gracias al sistema de aspiración y filtrado de cinco fases del Roborock H6, la suciedad que se aspira queda atrapada en su depósito interior. Las partículas de polvo, ácaros, pelos de mascota o polen quedan atrapadas en los distintos filtros que se pueden limpiar fácilmente. La intervención del motor ciclónico ha supuesto un gran avance en la limpieza del hogar. El motor de aspiración crea un pequeño tornado en el interior que atrapa toda la suciedad. El Roborock H6 elimina hasta las partículas más pequeñas de suciedad y hasta el 99,97% de los agentes alérgicos. Roborock H6 ha supuesto una gran revolución a los sistemas de limpieza permitiendo limpiar fácilmente aquellas superficies que antes eran complicadas, desde el colchón hasta las esquinas de los techos, los rincones incómodos, el sofá o los asientos del coche. El Roborock H6 viene con una gran variedad de accesorios incluido uno ideal para aspirar el colchón en profundidad o el sofá del salón. Es una evolución tecnológica y prueba de ello es que incluso los accesorios son obras maestras de la ingeniería. El ejemplo más claro es su cepillo para alfombras que usa un sistema de engranajes planetarios para multiplicar la velocidad del rodillo y obtener una mayor potencia de aspiración sin aumentar el ruido durante la limpieza. Las tradiciones centenarias están bien, pero con algo tan serio como la limpieza de tu hogar, mejor apostar por la eficiencia del Roborock H6.